En un lamentable hecho ocurrido sobre el mediodía de este jueves, un hombre fue atacado con arma blanca en la carrera 36. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde minutos más tarde falleció debido a la gravedad de la herida. La víctima fue identificada como Jimmy Polanco Flores, de 24 años de edad, de nacionalidad venezolana, quien fue abordado en la arrocera Villacruces por dos sujetos desconocidos que le propinaron la mortal herida, que resultó afectando uno de sus pulmones y el corazón. Según versiones, la víctima se encontraba con una señora que le estaba pidiendo constantemente que le entregara un celular. Al momento de entregarlo, se acercaron los sujetos de sexo masculino, los cuales le propinaron heridas en el pecho y posteriormente huyeron del sector. Las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones de este hecho, que se suma a un total de cinco homicidios, en lo que va corrido de la presente semana en el distrito de Barranca Bermeja.